Tequila Don Elías, Empresa de Fuego, News Brothers Entertainment, presentan Sábado 5 de noviembre en el Fox Theater de Salinas Llega poniendo todo el ambiente, cantando dos horas ¡Soy Lizbarracón! Gano una banda, gano un norteño Me traigo el viola, o a los corteños ¡Soy Lizbarracón! Yo quiero hacer el amor, pero cierta la cortina ¡Soy Lizbarracón! Actuación especial del mejor dueto Voces del Rancho Voces del Rancho No te puedes perder este super evento Yo y Lizbarracón y las voces del rancho harán simbrar el teatro Fox Theater de Salinas Preventa de boletos en Tiquetón.com y lugares de costumbre Empresa MP ¡Solo grandes espectáculos!